Superó las expectativas la inscripción para el cabildo infantil. Cerca de dos mil niños de primaria superior pretenden ser alcalde por un día el próximo día 26, cuando se celebra el cabildo infantil en Saltillo por el Día del Niño. Iván Guerra, director del sistema DIP Saltillo, comentó de este paso y lo que sigue para el desarrollo de este evento. Eso habla de muchísima participación, que gracias a los medios de comunicación tuvimos más difusión, llegamos a más niños y con esto nos damos cuenta no sólo de los que van a participar o los que van a ser el alcalde, el secretario del ayuntamiento, los síndicos y los regidores, sino también de toda la chamba que vamos a sacar de cada uno de los escritos. Porque salen cosas muy interesantes, no sólo de las propuestas de los tres temas que propusimos, sino salen muchísimos otros temas que se le dan seguimiento a través de la asesoría jurídica, psicológica, del trabajo social. El paso a seguir es observar cada una de las propuestas para seleccionar a los 21 niños que integrarán el cabildo infantil, después el perfil de cada uno de ellos para determinar quién fugirá como alcalde o alcaldesa y regidores, así como los síndicos. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó Enrique Hurtado.